¡Alganta, un malo caso! ¡Y su esposa, Nadine Aelia Lugala, ya está aquí! ¡Ven a sacarlo de Ollanta, nuestro presidente! ¡Ollanta, Ollanta, Ollanta, Ollanta! Muchas gracias a todos ustedes. Esta noche también me pongo a rememorar cuando se hizo en el año 2000 el levantamiento del 29 de octubre contra la dictadura que estaba gobernando más de 10 años el país. Estamos luchando fervientemente para hacer que el Estado llegue a todo el territorio nacional. Encontramos un Estado que ha sido carnetizado y privatizado. Y en esas condiciones tenemos que cumplir las demandas del país. Por eso es que estamos avanzando poco a poco. Tenemos la responsabilidad de asegurar que la economía no caiga, que en su bolsillo se asegure lo que hay para ahí seguir avanzando. un plan de desarrollo de puestos de trabajo que tiene que hacerse a nivel nacional. Estamos en estos primeros días recuperando el gravamen minero o impuesto a las sobregarancias mineras. Estamos luchando para recuperar el gas para los peruanos. Pero tengan fe de que el gas del 888 se queda de todas maneras para el mercado nacional. El sur demanda una serie de reivindicaciones que hay que cumplir. Pero igual está el norte y igual está la selva. Necesitamos desarrollar políticas sociales más que programas sociales. políticas sociales menos clientelistas y más productivas. Por eso hemos creado el Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social que va a concentrar los principales programas sociales y convertirlos en una política de Estado. Necesitamos no solamente darle el pescado sino la caña de pescar. Necesitamos entonces generar trabajo y hacer una transformación de la educación en el país. Esa transformación de la educación ha empezado con una ampliación de aproximadamente 1.500 millones de soles que se le está dando a educación para asegurar que los hijos de las familias más pobres tengan su educación de calidad. para asegurar que la educación no sea un instrumento de exclusión sino por el contrario un instrumento de inclusión para todos los peruanos y todas las peruanas. El programa de becas de estudio el programa de becas 18 que empieza a partir de este año a jugar para los mejores colegios públicos para que tengan asegurada una carrera universitaria. La salud es un problema que estamos atendiendo hay un plan programa de construcción de hospitales pero fíjense el problema no solamente es la construcción de hospitales el problema es captar médicos necesitamos producir médicos odontólogos enfermeras y que estén dispuestos a trabajar en el interior del país y eso tiene que ser una política de Estado para dar incentivos a todos estos profesionales que quieran trabajar en apoyo a las comunidades más pobres del país. La seguridad es fundamental y hoy día hemos empezado el programa de eliminación del sistema uno por uno de los policías en algunos lugares pilotos de altos índices de inseguridad ciudadana ese programa va dando resultados vamos a incrementarlo el próximo año y el próximo año ya está presupuestado el servicio policial voluntario para todos los jóvenes que quieran prestar un año de servicio en las comisarías necesitamos un cambio también en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas y por eso es que hemos iniciado en las fuerzas policiales una renovación de cuadros que seguirán y buscaremos mejorar la calidad remunerativa y la preparación de nuestras fuerzas policiales y en el campo de la defensa tenemos que devolverle la institucionalidad a las fuerzas armadas que no sean manoseadas por el poder político y darle sus capacidades y su preparación para tener una fuerza armada de calidad con soldados bien pagados en las relaciones internacionales la política del estado peruano la política del país es la integración regional nosotros no vamos a dividir Latinoamérica en ejes del bien y del mal todos los países son hermanos y con todos ellos vamos a trabajar juntos uno solo no va a poder cambiar el país pero si nos damos la mano todos lo vamos a poder hacer y eso es lo que yo les pido a todos ustedes trabajemos juntos porque hasta el pueblo más pequeño siempre hay actos de corrupción por denunciar y corregir y para eso necesitamos que la militancia se ponga las pilas y ayuda a su gobierno a luchar contra este flagelo cuando estábamos cuando estábamos el 29 de octubre del año 2000 luchando por la democracia junto al pueblo nunca pensé que llegaría este momento ahora quiero decirles con mucha nostalgia que no nos equivocamos cuando hicimos este levantamiento que nació en el corazón del pueblo peruano porque debemos aprender de los de nuestra historia para no volver a repetirla por eso necesitamos afirmar la democracia frente a la dictadura pero una democracia para todos no para una minoría ahora lo que necesitamos es democratizar la democracia que no sea solamente para los llamados ciudadanos de primera categoría no debe haber ciudadanos de primera segunda y tercera categoría todos debemos ser ciudadanos de primera categoría nadie está encima del otro necesitamos trabajar la igualdad de derechos la igualdad de obligaciones ese es ese es el compromiso que tengo con todos ustedes esa es nuestra razón de ser y por eso lo digo a todos ustedes muchas gracias que viva el 29 de octubre que viva que viva el nacionalismo que viva y que viva el Perú que viva muchas gracias a todos ustedes fuerte las palmas para nuestros presidentes hoy han tomado tres horas y y y y y ahí está nuestro presidente de la República de Perú hoy manda un buen atazo con el pueblo peruano con su pueblo que lo apoya con el pueblo que siempre está apoyando el gobierno ahí está en este escenario multitudinario y nacionalista con su esposa Nadia Heredia una mujer y adora un bien de infecía que significa y ahí hemos demostrado todas las mujeres nacionalistas que la gente que la gente se llama la gente que la gente va a poner